Hey, ¿qué más? Bienvenido a Junior FPC. Si quiere estar enterado de todas las noticias, no olviden suscribirse. Juniorista, vamos a empezar con la primera noticia y se trata de Cariaco González. El jugador tenía una opción bastante grande de irse del Junior de Barranquilla, pero el jugador Junior le ofreció una renovación de un año y Cariaco González seguirá vistiendo la camisa rojiblanca, sobre todo por pedido de Arturo Reyes, pero seguirá ganando el mismo dinero. ¿Qué opina, Juniorista, de la renovación de Cariaco González? ¿Le gusta? Me lo deje en la caja de comentarios. Ahora vamos con un nuevo refuerzo que está sonando para el conjunto barranquillero, o que prácticamente es nuevo jugador del Junior. Y se trata de Gianni Quintero, de 21 años. Nació en Buenaventura, es colombiano, jugó para la Selección Colombia Sub-23. Este jugador apenas tiene cuatro partidos en la última temporada que jugó. Jugó su último equipo fue el Red Bull Bragantino de la B del fútbol brasileño. Es un jugador que, para decirle verdad, no tengo nada de él. No sé cómo juega este jugador. Lo único que sé es que este jugador juega de mediocampista. O sea, en la posición de Didier Moreno, pero también puede jugar como defensa central. ¿Qué opina, juniorista? De estos nombres que está sonando para el Junior. ¿Le gusta? Y ahora vamos con Juan Ramírez, que fue ofrecido al Junior de Barranquilla. Juega en Urso Marzo, que llegó a la final, o está en la final del fútbol de la B en Colombia. Es Paisa, de Medellín. Tiene 22 años. Es mediocentro ofensivo. Es un jugador que, por la referencia que tengo, es bastante habilidoso y con una gran presencia en el ataque. Es un jugador bastante interesante. Es un jugador joven que le puede dar una mano al Junior. Pero los Junioristas, hay muchos Junioristas decepcionados porque están esperando los grandes nombres. Y parece que el Junior no va a traer esos grandes nombres que nos tenía acostumbrados. Voy a tocar otra vez este tema. Sobre todo el Junior de Barranquilla. Aquí dice, la hinchada no respondió este semestre y se busca reforzar otras fuentes de ingresos. Lo que está diciendo prácticamente es que los Char se aburrieron de la hinchada del Junior de Barranquilla. Por el dinero que ha invertido o las grandes sumas que ha invertido en el Junior de Barranquilla. Y la hinchada no acompaña. En pocas palabras, Fua Char y la familia Char está castigando a la hinchada del Junior. Por ser resultadista y por siempre esperar fichajes. Los Char se están amarrando de nuevo los pantalones y no van a gastar mucho dinero en grandes fichajes. Mejor dicho, van a mantener la base y van a reforzar algunos puestos. Pero los grandes nombres parece que no se van a asomar por estos lados y en el centenario. ¿Qué opinan, Juniorista, sobre este tema de la hinchada y los abonos que tiene decepcionado a la familia Char? Y que prácticamente está castigando a la fanaticada. Para ustedes, ¿esto es justo o injusto? Me lo deja en la caja de comentarios. Eso fue todo en noticias. Espero que les haya gustado. No olviden compartir y nos vemos.